Última entrevista de Zlatur Koglu. ¿Cómo puedo olvidar lo que me hicieron? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Última entrevista de Zlatur Koglu. ¿Cómo puedo olvidar lo que me hicieron? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Zlatur Koglu y Halil Ibrahim Yehan. La última entrevista de Zlatur Koglu es con usted. Aquí está el recuerdo que Zlatur Koglu no puede olvidar. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Última entrevista de Zlatur Koglu. ¿Cómo puedo olvidar lo que me hicieron? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Zlatur Koglu y Halil Ibrahim Yehan. La última entrevista de Zlatur Koglu es con usted. Aquí está el recuerdo que Zlatur Koglu no puede olvidar. Nuestra primera noticia es sobre un acuerdo publicitario realizado por Zlatur Koglu. Nada sucede por casualidad. Tankut Turnaoglu asumió el segundo puesto de director ejecutivo turco en PYG Turquía. Tankut Turnaoglu comenzó su carrera en 1991 como director adjunto de marca en el negocio de cuidado bucal en la empresa conjunta Exasivasi, Brocter & Gamble. Turnaoglu. Lanzamiento de Pringles, símbolo de la marca ACTIC. Tiene muchos proyectos exitosos como el reinicio con su personaje. Dirigió. Trabajó como country manager en PYG Asia Central y el Cáucaso, liderando una organización con 125 empleados. Belleza y cuidado personal en PYG Turquía en 2002. Fue designado como director de marketing por categorías. Turnaoglu trabajó en Europa Central y del Este entre 2006 y 2010. Unidad de negocio global, BU, en el negocio de lavandería. Trabajó como director de marketing. Generales en 2010. Ascendido a gerente y PYG Asia y Australia Fabric. Se mudó a Singapur para dirigir CARE. Junta directiva de PYG Turquía y el Cáucaso a marzo de 2013. Fue designado su presidente, PYG Turquía, Tankut Turnaoglu. Para tocar las vidas de los consumidores turcos bajo el liderazgo de E. Seguirán mejorando. El hecho de que Sla Turcoglu comenzara a seguir a Turnaoglu en Instagram generó la pregunta de si se avecinaba un nuevo acuerdo comercial. Los acontecimientos entre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan se encuentran entre los temas que el mundo de la televisión y sus fans siguen de cerca. Especialmente los recuerdos que Sla Turcoglu expresó en su última entrevista, y los procesos emocionales que experimentó afectaron profundamente a muchas personas. En este artículo se discutirá el recuerdo inolvidable de Sla Turcoglu en su última entrevista, los últimos avances en su carrera, y las últimas noticias sobre Jalil Ibrahim Yehan. El momento inolvidable de Sla Turcoglu. En su última entrevista, Sla Turcoglu conmovió a sus fans y seguidores al contarles un recuerdo que tuvo en el pasado y que no pudo olvidar. Turcoglu expresó sinceramente las injusticias que se le cometieron y las dificultades que experimentó, y explicó cómo estos procesos moldearon su carácter y guiaron su carrera. Durante la entrevista, Turcoglu no pudo controlar las lágrimas y dijo, ¿Cómo puedo olvidar lo que me hicieron? Con sus palabras reveló las profundas heridas que vivió. Acuerdo publicitario de Sla Turcoglu Recientemente, ha habido un avance importante en la carrera de Sla Turcoglu. El famoso actor interactuó con Tankut Turnaoglu, el nuevo director ejecutivo de Procter & Gamble, P&G, Turquía, en las redes sociales. Esta interacción fue interpretada por los fans y los medios como un presagio de un nuevo acuerdo publicitario. Turnaoglu comenzó su carrera en 1991 en la empresa conjunta Xagdas, Procter & Gamble y desde entonces ha emprendido muchos proyectos exitosos. La adquisición de Turnaoglu por parte de Turcoglu indica una nueva colaboración con P&G. Resumen de la carrera de Tankut Turnaoglu Tankut Turnaoglu participó en muchos proyectos importantes antes de ocupar el cargo de segundo director ejecutivo turco de P&G Turquía. Turnaoglu, que comenzó su carrera en la empresa conjunta Xagdas, P&G, dirigió proyectos como el lanzamiento de Pringles y el cambio de marca de ACE. En 2002, fue nombrado director de marketing en las categorías de belleza y cuidado personal de P&G Turquía. En 2010, se mudó a Singapur para dirigir P&G hacia Australian Fabric Care, y en 2013 fue nombrado presidente de la junta directiva de P&G Turquía y el Cáucaso. Turnaoglu continúa su trabajo para mejorar la vida de los consumidores turcos. Jalil Ibrahim Yeehan también ha dado pasos importantes en su carrera recientemente. Yeehan se está preparando para regresar a las pantallas con su nuevo proyecto de la serie Hayatache RSZ. Esta serie es considerada una de las producciones más ambiciosas de la temporada, y se espera con impaciencia la actuación de Yeehan. Ugur Artlan, conocido por su serie de televisión Yarg, se unió recientemente al elenco de la serie. El día de transmisión de la serie de televisión Hayatache RSZ se determinó como viernes, lo que significa que Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeehan se enfrentarán. Tankut Turnaoglu participó en muchos proyectos importantes antes de ocupar el cargo de segundo director ejecutivo turco de P&G Turquía. Turnaoglu, que comenzó su carrera en la empresa conjunta Xagdas, P&G, dirigió proyectos como el lanzamiento de Pringles y el cambio de marca de ACE. En 2002, fue nombrado director de marketing en las categorías de belleza y cuidado personal de P&G Turquía. En 2010, se mudó a Singapur para dirigir P&G Asia y Australian Fabric Care, y en 2013 fue nombrado presidente de la junta directiva de P&G Turquía y el Cáucaso. Turnaoglu continúa su trabajo para mejorar la vida de los consumidores turcos. Jalil Ibrahim Yeehan también ha dado pasos importantes en su carrera recientemente. Yeehan se está preparando para regresar a las pantallas con su nuevo proyecto de la serie Hayatache RSZ. Esta serie es considerada una de las producciones más ambiciosas de la temporada, y se espera con impaciencia la actuación de Yeehan. Uğur Arlan, conocido por su serie de televisión YARG, se unió recientemente al elenco de la serie. El día de transmisión de la serie de televisión Hayatache RSZ se determinó como viernes, lo que significa que Slaturkoglu y Jalil Ibrahim Yeehan se enfrentarán. Veamos quién ganará esta carrera. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.